¿Qué es la Cuestión de Enfoques? ¿Qué es la Cuestión de Enfoques? ¿Qué es la Cuestión de Enfoques? Buenas noches, Miguel. Verdaderamente un placer acompañarte esta noche desde la cálida San Pedro Sula. Como decíamos hoy en la tarde, la República de San Pedro Sula es una ciudad pujante con características muy peculiares en la región centroamericana, pero que sigue creciendo, sigue trabajando, sigue avanzando a pesar de todos los obstáculos que se le ponen en el camino. Bueno, incluyendo algunos obstáculos de la naturaleza, pero bueno, será un placer que conversemos de diversos temas ya en este prácticamente cierre de 2024 y con la expectativa de un 2025 que será para ponerlo de alguna forma muy entretenido. Efectivamente, vamos a conversar con el abogado Rodolfo Dumas, vamos a hablar sobre temas variados, pero antes de empezar el programa, más bien para iniciar el programa, ha trascendido en los medios de comunicación, lo anunciamos en el noticiario, la potencial, la posible, la probable designación del político, del senador Marco Rubio como canciller de los Estados Unidos de América, como secretario de Relaciones Exteriores o con el nombre que tiene en ese país, secretario de Estado. Hasta ahora ha hecho varios anuncios, rescata figuras excepcionales como Tom Holman, que ya estuvo en ese puesto y que es partidario de la separación de los hijos, de los irregulares, de los indocumentados como una medida de presión. El de los famosos menores no acompañados, Susie Wiles, que es, según los conocedores, la única persona que ha sido capaz de poner en cintura al presidente Trump y hacer lo que se ajuste a una agenda. Fue prácticamente su spin doctor en todo el proceso de campaña. Elise Stefanik, que es una importante política, la ha designado como embajadora en la ONU. Ya se ha mencionado a Elise Selding en la agencia ambiental. No tengo mayores referencias de él, pero ya vamos a hablar sobre él en el segundo segmento. Pero el nombre que tiene a todo mundo a la expectativa en Europa a nivel global es el de Marco Rubio y no es por poca razón. Sería la primera persona de origen latino, de origen hispánico, como se suele llamar en Estados Unidos, en ocupar esta importante cartera. Tus comentarios, habiéndose conocido los antecedentes del incluso aspirante presidencial Marco Rubio, una figura importantísima en la política de la Florida, de los Estados Unidos y, por qué no decir, de la comunidad cubanoamericana. Bueno, ciertamente, primero que nada, ver esos resultados en Estados Unidos, para alguna gente fueron inesperados. En realidad, de parte nuestra, siempre pensamos que el presidente Trump iba a ganar la elección. Lo único que nunca esperamos es que fuera un triunfo tan contundente. Es decir, estamos hablando que sacó prácticamente 312 votos en el colegio electoral, ganó el voto popular, ganó el Senado, ganó el Congreso. Y eso, por supuesto, le da un mandato claro y contundente al pueblo americano sobre lo que tiene que hacer ahora que llegue el gobierno. Su plataforma principal, obviamente, fue el tema económico y eso creo que fue lo que más impulsó ese voto tan grande a su favor en las elecciones. Evidentemente, el tema de migración guarda un cercano segundo lugar. Evidentemente, hay mucha preocupación en el tema del control de la frontera sur de Estados Unidos, particularmente para el control de algunos actores delincuenciales, del crimen organizado y, por supuesto, del trasiego de drogas hacia ese país. Pero, evidentemente, Marco Rubio ha sido una figura que ha estado permanentemente en la campaña del ahora presidente electo Trump y que en los últimos años ha desarrollado de alguna manera una especialidad en relaciones exteriores. Recordemos que él encabeza precisamente ese comité dentro del Senado y, ciertamente, si al final se confirma ese nombramiento, su confirmación en el Senado será algo bastante fácil para el presidente Trump, considerando el enorme liderazgo que ha logrado construir el senador Rubio en ese poder del Estado. Entonces, obviamente, a nivel latinoamericano habrán algunos países que están preocupados porque conocen las posturas fuertes que tiene el senador Rubio en cuanto a algunos países, obviamente, Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros, que sentirán alguna preocupación esta noche con ese nombramiento. En el caso particular de Honduras, creo que nosotros seguimos teniendo muchas oportunidades de mejorar sustancialmente la relación que tenemos con Estados Unidos, pero esa mejoría va a depender mucho de lo que también el gobierno de Honduras haga en los próximos meses. Y hablo de los próximos dos o tres meses, en realidad, porque uno de los puntos más delicados ahorita es precisamente esa decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo de Honduras de cancelar el Tratado Bilateral de Extradición con los Estados Unidos, lo cual es un punto sensible y que seguramente será o merecerá algún tipo de atención especial de parte del gobierno entrante. Bueno, siendo personas allegadas a la prensa, todavía es una noticia por confirmar, todos los medios de comunicación han sido muy prudentes. Dijimos al inicio, Lee Selding, un excongresista de Nueva York, estará a cargo de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental. Es conocido por su postura antiregulatoria en términos medio mentales, como podría aspirarse de Donald Trump, que es un negacionista del cambio climático, que es una persona que ha estado en contra de asignar mayores recursos para regular, pero sí que cree que debe controlarse la calidad del agua, la calidad del aire, pero no siguiendo la posición de las convenciones de Naciones Unidas ni de la Convención de París. Es decir, vienen cuatro años que ya sabemos cuál es la política. En materia migratoria será muy, muy dura. Seguramente habrá golpes de efecto en los primeros meses. Sabemos que en materia de Naciones Unidas hará valer su reclamo de que los demás países paguen su deuda y los Estados Unidos han sido bastante estrictos en no financiar aquello que no creen que valga la pena, como la OTAN. En Europa están preocupados por el efecto que puede tener la postura de Trump respecto al conflicto en Ucrania, respecto a lo que pasa en Medio Oriente e incluso sus posturas nacionalistas y en el caso de materia medioambiental, pues ya sabemos. Marco Rubio, en caso de confirmarse, y no sé si coincides, Rodolfo, dejaría muy claro que se trata de una política exterior conservadora, pero directa en las formas. Es decir, no es más soft diplomacy, es mensaje directo, conversaciones directas, menos mensajes, más presencia. Y creo que Trump lo demostró en su primer mandato. Reuniones imprevistas con líderes mundiales. Ningún presidente se había atrevido a reunirse con los líderes norcoreanos y Trump lo hizo. No digamos la estrecha relación que se supone tiene con Putin y lo que se podría esperar en el caso de Rubio, como tú lo has mencionado, en su frontalidad versus gobiernos que Trump considere que no están por el cauce de los intereses norteamericanos. En caso de confirmarse... Y sobre todo, Miguel, hay que tomar las palabras de Trump muy en serio. Algunas veces los analistas, incluso muchos, lo que llaman los pundits en Estados Unidos, se equivocan al creer que Trump, algunas de las declaraciones que difunde a través de los medios, son bromas. Y es un tipo que ha demostrado, y ya lo hizo en su primer periodo de gobierno, que algunas de estas, llamémosle amenazas o advertencias, son en realidad políticas que van a ser implementadas en su gobierno. En el caso de Tom Holman, que va a ser el zar de la frontera o el zar de migración, es un tipo en realidad durísimo. Basta ver la comparecencia que ha tenido él en el Senado, donde ha sido verdaderamente contundente en el tipo de políticas que van a implementar para lograr controlar esa migración irregular que tanto les molesta a ellos. En el lado de las relaciones internacionales, evidentemente, Trump recibe un mundo convulso, tiene problemas graves en el Medio Oriente, tiene todavía la guerra en Ucrania y con la invasión de Rusia, y otros lugares del mundo que están en una situación sumamente complicada y que probablemente van a, en caso de que se confirme a Rubio, van a tener ese tipo de actitud que describen, ¿verdad? Mucho más frontal, mucho más proactiva, en algunos casos incluso torciéndole el brazo a algunos gobiernos para que implementen algunas políticas como lo hizo en el pasado, por ejemplo, con este tema del tercer país seguro, donde obligó de México para abajo a todos estos países a implementar una política que era en realidad durísima, cruel diría yo en algunos casos, pero lo hizo a pura presión. Evidentemente, ese va a ser el tono de esta administración, y dentro de esas advertencias que ha hecho Trump, hizo una muy clara específicamente contra los cárteles de las drogas, donde dijo que los iba a erradicar, que los iba a designar como instituciones terroristas, y eso iba a habilitar al gobierno de Estados Unidos para tomar acciones mucho más contundentes contra esa amenaza que es obviamente regional, pero que ellos ven como un tema sensitivo para su seguridad nacional. Bueno, qué bueno que mencionas estos aspectos, porque efectivamente es lo que pasa cuando en los Estados Unidos, y en cualquier país, se nombra un nuevo presidente. Empiezan las nominaciones, los nombres, va a ser muy interesante a quien designa en el tesoro, a quien designa en el área de trabajo, a quien designa en el FBI, a quien designa en justicia, a quien sea su procurador. Vamos a ir viendo, todo el mundo afirma lo siguiente, la gran ganancia, eso lo ha dicho él mismo, de haber llegado cuatro años después de lo esperado, no haberse reelegido, es que ahora sabe quiénes son los leales, y esta vez va a gobernar con personas que le responden a él y no al partido. A ver, Honduras. Absolutamente, absolutamente, y Miguel, un puntito más, hay un nombramiento en particular que a mí me llama la atención, me despierta la curiosidad en realidad, porque lo han mencionado en varias comparecencias, y es el nombramiento de Elon Musk, el CEO de Tesla, como encargado de eliminar costos en el gobierno estadounidense. Eso me parece que sería una función interesantísima, ver cómo en realidad en la práctica logran desarrollar eso, simplificando muchos trámites estatales, y sobre todo eliminando una burocracia, que le cuesta muchísimo al pueblo estadounidense, y que de repente no es tan necesario. Vamos a ver si es cierto que al final designan a Elon Musk esas responsabilidades, y cómo él efectivamente las logra implementar. Algo así como Elon Musk va a hacer el mille de Trump, eliminando costos de aquellas oficinas que consideren superflash. A ver, vayamos, como decía mi padre a lo que te truje, vamos a la pausa, al volver, vamos a ver cómo estos nombramientos impactan a Honduras, porque hemos indicado al programa de hoy, finaliza dos mil veinticuatro, ya estamos en noviembre, prácticamente los últimos dos meses del año, ya el Congreso de Honduras está en modo campaña, ya viene la fiesta de diciembre, el Estado de Honduras ya lo que no hizo en los primeros ocho meses, ya no lo hizo en los últimos cuatro, ya empieza a haber indicadores de dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, y los indicadores que tenemos no son muy halagüeños. Súmale la elección de Trump y la designación de algunas personas en la lucha antidrogas, que todavía no la sabemos, en la lucha en el tema migrante y ahora en política exterior, y nosotros podemos anticipar que va a ser un dos mil veinticinco harto interesante, no solo porque los norteamericanos estén en ese momento en transición, que eso también puede ser un detalle, no se nos olvide que es una transición extraña, porque se trata de una transición de un gobernante que ya conoce el Estado, no es la misma transición de un presidente que viene de cambio de gobierno y que no conoce de qué se trata, a esta altura dudo mucho que los nombramientos de embajador en Honduras y en países clave para la política exterior norteamericana, y Honduras lo es, yo me imagino que van a querer estrenar rápido ese edificio que tienen en avenida los próceres, así que no van a tener mucho tiempo un encargado de negocios, al volver hablemos un poco de Honduras, estos números hay indicadores del Banco Mundial que no son muy halagüeños, tenemos el índice de Chapultepecto, está vinculado a la sociedad interamericana de prensa, vamos a hablar de todos esos temas, y los vamos a estar combinando con esa relación, para muchos incómoda, pero inevitable con nuestro vecino y aliado del norte, ya volvemos, estamos con el abogado Rodolfo Dumas desde San Pedro Sul, analista, abogado, columnista, acá, en Cuestión de Enfoques. Continuamos en Cuestión de Enfoques con el abogado Rodolfo Dumas, desde San Pedro Sul, para todos nuestros seguidores, toda nuestra audiencia de ICN, una nueva conciencia. A ver, hablemos de Honduras, Honduras ha sido un aliado importante de los Estados Unidos, en la región, tenemos una base militar norteamericana, estamos en una posición geopolítica única, envidiable, y todo lo que pasa en Estados Unidos a nosotros nos inquieta. Más de un millón de hondureños habitan allá, muchos de ellos de forma irregular, tenemos a muchos de ellos con un estatus de protección temporal, y el desarrollo, o la falta de desarrollo en nuestro país, es un expulsor de personas, de nuestro mejor recurso, de nuestra principal y más valiosa riqueza, que es la mano de obra hondureña. Esto ha sido así los últimos 15, 20 años o más, no ha cesado durante este gobierno, y los indicadores económicos del país, por más que se quieran presentar de una manera buena, no lo son tanto, tenemos disminución importante en importantes, redundo en esto, actividades productivas, la manufactura, pesca, camarón, también el daño a la exportación de camarón, es por los momentos, y durante muchos años, me inclino a creer, una década, es irreparable, las pérdidas de empleos, están a la orden del día, la toma de decisiones, impacta indicadores, ha trascendido, como por ejemplo, en el caso del Banco Mundial, tenemos algunos indicadores importantes, que queremos mostrar ahorita, porque queremos tus comentarios, Rodolfo, no lo decimos nosotros, lo dicen entidades, cuando se hacen comentarios, de esta naturaleza, surgen rápidamente, voceros incómodos, por parte del sector oficialista, así era en el gobierno anterior, así es en este gobierno, que se quejan, de que uno no quiere reconocer logros, que uno no quiere reconocer éxitos, que uno no quiere reconocer, lo bueno que se está haciendo, hombre, enhorabuena cuando se inaugura una escuela, enhorabuena cuando se inaugura una carretera, enhorabuena cuando se hace, todo lo que nosotros esperamos, que el gobierno haga, y por lo cual no hay que felicitar a nadie, porque ese es el deber, pero es preocupante, cuando nosotros vemos indicadores, como los que vamos a mostrar, y me gustaría tu comentario al respecto, producción, tenemos un cuadro ahí, que muestra datos del Banco Mundial, indicadores importantes, están en inglés, así que vamos, con la venia de ustedes, vamos a apoyarnos, en el excelente nivel, de idioma de Rodolfo, para hablar, estos son los indicadores, de gobernanza, a nivel mundial, que elabora el Banco Mundial, y aquí hay una comparación, de cómo ha ido evolucionando, desde el 2013, al 2023, por ejemplo, la rendición de cuentas, la estabilidad política, y la ausencia de violencia, y terrorismo, la efectividad del gobierno, la calidad de la regulación, o regulaciones, el estado de derecho, y el control de la corrupción, estas barras, mientras más, se mueven a la derecha, más se acercan, a los valores mayores, es decir, indicadores positivos, mientras, más se acercan, a la izquierda, hacia los valores, inferiores, es que hemos, reducido, tú los ves en pantalla, comentarios, de cada uno de ellos, los que te llamen la atención, por favor, Sí, bueno, en realidad, todas me llaman la atención, y también es importante, tener en cuenta, Miguel, que estos indicadores, que en este caso, entiendo, proceden de alguna información, del Banco Mundial, también coinciden, con los indicadores, que miden, algunos programas, de cooperación, con Honduras, como es la cuenta del milenio, si uno revisa, por ejemplo, cuáles son los indicadores, de la cuenta del milenio, similarmente, se dividen así, en libertad económica, política fiscal, inflación, políticas de intercambio comercial, y de ahí, la otra parte, que es el tema, de gobernanza, que tiene que ver, con derechos políticos, libertad de civil, control de la corrupción, que sigue siendo, un punto muy débil, en el caso particular, de Honduras, en lo que los americanos, llaman rule of law, que es el estado de derecho, y libertad de información, entre muchos otros, ¿verdad? Pero coinciden, digamos, estos, estos indicadores, tanto los que maneja, el Banco Mundial, como otros, mecanismos de cooperación, para presentarnos, una radiografía, del país, cuál es la realidad, qué es lo que está pasando, qué está igual, qué ha mejorado, y qué ha empeorado, y eso es lo que más, preocupa, que en algunos, de esos indicadores, en lugar de ir avanzando, vamos retrocediendo, en el caso particular, de la lucha contra la corrupción, comentaba Extracámaras, que en realidad, preocupa muchísimo, porque, que ese tema, en realidad, le sigue costando, al pueblo hondureño, una cantidad enorme, de recursos, que son sagrados, porque provienen, precisamente, del bolsillo, del pueblo hondureño, y que están yendo, a terminar actores corruptos, obviamente, en esto, hay una lucha global, por combatir, la corrupción, en todas sus formas, pero Honduras, ha hecho muy poco, más allá, de prometer una cisi, que a estas alturas, es muy improbable, que venga, las acciones, concretas, concretas, contra la corrupción, han sido muy pocas, y también, las acciones, para promover, la transparencia, han sido, aún menores, son, en las últimas, dos semanas, se han aprobado, decretos, o, acuerdos, de parte del ejecutivo, autorizando, compras directas, que en el pasado, era una malísima, práctica, y hoy, sigue siendo, una mala práctica, desde la administración, pública, precisamente, porque, tiende a generar, esas situaciones, donde se presenta, la corrupción, entonces, esos indicadores, no son más, que un reflejo, de la realidad, evidentemente, al gobierno de turno, siempre le va a incomodar, siempre, le va a causar molestias, pero son, simples fotografías, de un momento histórico, donde las cosas, no se están, haciendo bien, y se tienen que corregir, ahora, habrá esa voluntad, de corregir, ya entrando un año, eminentemente, político, yo en lo personal, lo dudo mucho. Pero debería hacerlo, o sea, de hecho, siguiendo, la, los comentarios, de algunas personas, que indican, que los pueblos, suelen tener memoria corta, y si no, miremos, las elecciones norteamericanas, o sea, al final, lo que incidió, fue, poco importó, los últimos tres años, del presidente Biden, al final, lo que la gente, es la decisión, de su bolsillo, en el momento, de la elección, y acá, nosotros vamos, a un próximo año, donde el gobierno, y yo, no me canso de decirlo, a propios extraños, tiene todo, en sus manos, para mejorar, porque tiene los recursos, va a tener, el financiamiento, y lo que le hacen falta, los votos, pero los votos, no se compran, los votos, se tienen que ganar, con confianza, y con acciones. Miguel, y siguiendo un poco, esa lógica, por ejemplo, y volviendo al tema, con que iniciamos el programa, de la relación, con Estados Unidos, y eso es algo, que en realidad, yo sí le he reprochado, consistentemente, al gobierno, mencionaba, que soy columnista, yo tengo, prácticamente, dos años y medio, de estar escribiendo, en particularmente, en la tribuna, sobre el tema, del near shore, y este movimiento, económico, donde las empresas, particularmente, estadounidenses, están trasladando, desde China, para países, más cercanos, al mercado, norteamericano, evidentemente, Honduras, ahí, ha tenido, una apertura, total, recordemos, que a la toma de posesión, vino la vicepresidenta Harris, el gobierno, Biden, ha sido, amplísimo, creo, sumamente generoso, con Honduras, y quienes, no hemos hecho, la tarea bien, somos nosotros, los hondureños, es decir, nos ha faltado, ese trabajo, cercano, para poder identificar, cuáles son, esas oportunidades, que tenemos, en el near shore, pero que no, hemos sabido aprovechar, a diferencia, de otros países, de la región, que sí, han sabido explotar, esa oportunidad histórica. Chequemos, el dato, que nos indicabas, de por ejemplo, el índice de libertad, económica, vamos a mostrar, en este momento, cómo, en el caso, del, del, índice, de libertad económica, del Heritage Organization, de la educación, vean ustedes, por ejemplo, en el caso de Honduras, cómo nos, cómo nos, catalogan, ¿no? Estado, libre, es decir, si hay, importantes, valores, el punto de la libertad, económica, superior al medio regional, la economía hondureña, considera en su mayoría, unfree, según, o sea, con menos libertad, de lo deseado, y luego, la comparación, de puntuación, de libertad económica, en relación, a la región, en relación, al, a veraje mundial, o sea, al promedio mundial, y en relación, a la, eh, los países, que están, eh, relativamente libres, o principalmente libres, vean, eh, estamos muy lejos, del verde, eso es una cosa, importante, ¿verdad? donde hay, libertad, donde, ahí realmente, la traducción del Google, no es muy buena, porque dice moderadamente gratis, principalmente gratis, gratis, realmente libre, free, free, no es gratis, es principalmente libre, libre, eh, y estamos colocados, en la franja naranja, es decir, muy lejos, de los lugares, donde, eh, hay, más cerca, del, del estado de represión, del estado, de limitación, eh, de libertades, que, del estado, de libertad económica plena, entonces, Ahora, Miguel, ese, ese indicador de libertad económica, en realidad, está conformado, por otra serie de indicadores, y el que más nos afecta, yo diría que el, el que más afecta, o nos reduce la nota, en ese tema de libertad económica, es precisamente, el de calidad regulatoria, es decir, la, la cantidad enorme, de tramitología, que existe en el país, para cualquier cosa, y donde todos lo hacen complicado, eh, y eso resulta, al final, en, eh, un déficit, eh, muy severo, para las nuevas inversiones, para los nuevos emprendimientos, y limita, ese indicador de libertad económica. Mostremos este, mostremos este, porque eso es a lo que se está refiriendo, el abogado Dumas, mostrémoslo más rápido, por favor, para que se vean todos en pantalla, déjenlos en inglés, no los cambien, porque, eh, volvemos al punto, la traducción abajo, no es la más apropiada, eh, pero vean, las libertades económicas, derechos de propiedad, lo que quiero que ustedes destaquen, son los colores, los colores, dicen, eh, si se trata de libertades reprimidas, o se trata de libertades a medias, déjenlo ahí, por favor, eh, por ejemplo, en la libertad monetaria, la libertad de comercio, libertad para invertir, los, eh, andamos moderadamente libres, pero, en algunos aspectos, note los colores en rojo, derechos de propiedad, integridad del gobierno, se refiere obviamente, al tema de corrupción, y la eficacia judicial, estamos en rojo, y, en el caso de libertad de trabajo, ah, también andamos rojo, es decir, significa que, el país tiene muchos retos, en materia, si seguimos viendo, el, 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 el diagrama hacia abajo, por ejemplo, ahí vamos viendo, como, en estado de derecho, eh, en efectividad judicial, en integridad gubernamental, estamos en rojo, en tamaño del gobierno, eh, una importante carga fiscal, gasto del gobierno alto, salud fiscal alta, también hay valores positivos, Rodolfo, no vamos a decir, que todo está mal, de hecho, eso es a lo que se refieren, los actores gubernamentales, nosotros no vamos a negar la evidencia, hay algunas cosas, donde se está, haciendo importante trabajo, y por eso es que, eh, misiones como la del Fondo Monetario Internacional, en sus, en sus evaluaciones, valoran positivamente, algunos, eh, gestos, y acciones que se han desarrollado en el gobierno, no hay cuando, y solo, antes de que desaparezca el cuadro, eh, primero, eh, habla ahí de derecho a propiedad, y evidentemente, eso tiene que ver mucho, con un reclamo, constante que hay, en el tema de invasiones, ¿verdad? Obviamente, el Instituto de la Propiedad, de hecho, trabaja con las mejorías, pero persiste ese tema de las invasiones, en el tema de efectividad judicial, obviamente, también, siguen habiendo enormes retos, en cuanto a eficacia judicial, y eso no se refiere, solo, a temas, eh, puramente penales, es decir, la efectividad judicial, tiene que ver también, con el derecho a familia, el derecho a la moral, reclamos de tipo comercial, donde, hay muchísimas deficiencias, y eso, pues, nos causa una desventaja, con relación a otros países, que sí han logrado, eh, estructurar, digamos, sistemas judiciales, mucho más eficaces, y mucho más eficientes. Vean ustedes, cómo cataloga el Estado de Derecho, el Estado de Derecho General, es débil en Honduras, vemos, luego, en la parte de eficiencia regulatoria, eh, como, el, la descripción es, el entorno regulatorio general de Honduras, está mal institucionalizado, y es ineficiente, eh, la tasa arancelaria, ponderada, el 7.3%, sistemas regulatorios, pueden actuar como barreras, para la inversión extranjera, el sector financiero, se mantiene relativamente estable, y continúa expandiéndose. Bueno, y, creo que en ese punto, de, de, limitaciones a la inversión extranjera, hoy en día, creo que uno de los mayores retos, que tiene el gobierno de la república, es el tema de acceso a las divisas, eso es un problema, persistente, lo viven señalando, eh, muchos inversionistas nacionales y extranjeros, como, ese tema de la falta de acceso a las divisas, o el control excesivo que hay en el acceso a las divisas, está limitando muchas de las operaciones diarias de empresas nacionales y extranjeras, es un tema que el gobierno debe resolver, debe atender con un sentido de urgencia, porque en realidad le está haciendo mucho daño al país, en realidad la inversión extranjera ahorita prácticamente está paralizada, y lo que sostiene, lo que impulsa la economía nacional, es prácticamente solo la inversión nacional, que hay que rendirle a un sombrero, por la valentía de seguir invirtiendo en el país, a pesar de todos estos retos. Y aquí vamos a hacer un recordatorio que siempre hacemos en el programa, no, no critiquemos al mensajero, nosotros solo somos los que presentan la data, esta información se elabora por instituciones serias, que evalúan, como me ha mencionado el abogado Dumas, cómo se trata el tema del trabajo, cómo se trata el tema de la inversión, por ejemplo, que el 49% de nuestro Producto Interno Bruto, esté dedicado al pago de deuda, obviamente limita importantes recursos, a la inversión pública, al desarrollo de sectores, que podrían estar mejorando las condiciones de vida, de la población, ya llevamos viendo el paso en el tiempo, desde el año 96, cómo hemos, bueno, ahí se pueden ver, por ejemplo, los bajones, que en algún momento se experimentaron, producto de algunas situaciones a nivel internacional, ¿verdad? Y otros que tienen que ver con el, la actuación del Estado. Ni es cierto que todos los Estados hacen todo malo, ni es cierto que hacen todo bien. Y lo que tiene que entenderse de estos indicadores, es que son una línea de base, son un punto de partida para mejorar. Si te dicen que el Estado de Derecho no está bien, si te dicen que el tema de la propiedad no está bien, si te dicen que la inversión se dificulta por una serie de trabas arancelarias, o trabas del Estado, pues lo que hay que hacer es aplicar correctivos, combatir la corrupción, mejorar la seguridad jurídica, y no decir que las personas que mostramos estos datos somos mentirosos, somos agoreros, o nos dedicamos a repartir infundios. Y Miguel, un punto más en esto, creo que es bien importante lo que está mencionando. No solo se trata de leer los datos, interpretarlos, entender qué es lo que anda bien o mal, pero también, de parte del sector privado, por lo menos del sector privado de la Costa Norte, de quienes a menudo comparecemos en este tipo de programas, en realidad nuestra intención es también proponer soluciones, y lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, se le han dado recomendaciones al Estado por diferentes medios de cómo lograr la simplificación administrativa, cómo mejorar el tema de acceso a la tierra, cómo mejorar el tema de las invasiones, cómo atender este tema de las deficiencias en el sistema judicial, proponiendo alternativas desde el sector privado, particularmente en métodos alternos de resolución de conflictos. Es decir, aquí no solo se trata de criticar y de entender todas estas cifras, sino también de ser propositivo, de proponer ideas, proponer soluciones, y es lo que por lo menos en lo particular, desde la Costa Norte, venimos haciendo desde hace algún tiempo. lastimosamente muchas veces desde el Estado, y no me refiero solo a este gobierno, pues sus prioridades son otras, y desatienden muchas veces estas sugerencias, estos planes, estas propuestas, por motivos puramente ideológicos, políticos, o de interés particular. En realidad aquí en la Costa Norte, creo que tenemos un enfoque bastante distinto de cómo las cosas deberían funcionar. La semana pasada, casualmente, en la Cámara de Comercio aquí en San Pedro Sula, se le estaba dando la bienvenida a un grupo de nuevos emprendedores que se sumaron a la Cámara, y una de las empresas se llamaba Soluciones Rápidas, es más, se llama Soluciones Rápidas, y le decía yo a esta persona que me encanta el nombre, ¿verdad?, para la industria en que ella está, pero que las Soluciones Rápidas las conocemos en el sector privado, y muchas veces en el sector público, esas Soluciones Rápidas no se dan, y no se dan por egoísmo y por otras razones que no vale la pena mencionar, pero lo importante aquí es proponer ideas, soluciones, alternativas, a todo esto que al final en realidad nos afecta a todos, es decir, si al gobierno le va mal, le va mal al país, y nos va mal a todos, entonces, creo que en eso hay que ser también muy transparentes, que se busca siempre nuevas ideas para salir, y superar, digamos, estos índices negativos que hay en algunos de estos indicadores. Bueno, vamos a ir a una pausa, y le prometemos que vamos a volver rápido, y vamos a volver con soluciones, como lo ha planteado el abogado Rodolfo Dumas, acá en Cuestión de Enfoques, por ahí se da una nueva conciencia, no nos cambie. Seguimos en Cuestión de Enfoques, estamos con el abogado y analista Rodolfo Dumas, recuerde que usted puede ver Cuestión de Enfoques mañana a las 8 de la mañana, o hoy a las 8 de la mañana, si está viendo la repetición, y que puede seguirnos en YouTube, puede seguir nuestros cortos y nuestros extractos en X, por cierto, de Elon Musk, vale el anuncio, que promete ser una figura de la que se va a hablar mucho en los próximos años, y también en otras redes sociales, envíenos sus comentarios, haga sus sugerencias, reporte su audiencia, de dónde está viéndonos, si está viéndonos en Estados Unidos, en España, saludos a toda nuestra comunidad migrante, vamos a hablar precisamente de los temas que hace que la gente se vaya, a ver, tú has estado vinculando a la sociedad interamericana de prensa, hemos hablado de libertades, hemos hablado de libertad económica, hemos hablado de temas laborales, de seguridad jurídica, hablemos un poco de libertad de expresión, la que nos tiene aquí hablando, la que nos permite compartir con ustedes, y que por momentos enfrenta retos importantes en el país, veamos cómo nos miden, porque hemos mencionado que los indicadores son para eso, para tomar decisión, vea usted los colorcitos, a mí no me gusta cuando veo rosados y colores rojos, el verde me gusta más, aparte de que es el color de la esperanza, es el color del avanzar, de ir hacia adelante, es un color positivo, el color rosado, está a dos pasitos del rojo, y mire usted que Guatemala, El Salvador y Honduras están en rosado, es decir, ¿qué significa ese color rosado? Producción, veámoslo, en el índice Chapultepec de libertad de expresión, el color rosado significa alta restricción, los países en rojo son los países sin libertad de expresión, en amarillo los países donde hay restricciones importantes, y en los países en verde son los dos países donde hay baja restricción, de la libertad de expresión y prensa, esto es el índice Chapultepec de libertad de expresión y prensa 2023-2024, veamos otros gráficos que tiene aquí producción, el índice de Chapultepec tiene una serie de elementos, por ejemplo, si la ciudadanía es libre de expresarse y de informarse, si la actuación del Estado contra la impunidad y la violencia contra periodistas y medios es eficiente, y cuál es el control de medios que hay, vea usted en el gráfico de la derecha, en el de la izquierda donde está Honduras, Honduras está ya en los países rosaditos, arribita de Perú, Guatemala, Bolivia, El Salvador, por debajo de Colombia, no estamos tan mal como Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero ese rosado es preocupante, luego vemos en el índice de la izquierda, vean los factores en que estamos en rosado, rosado en el índice, rosado en la ciudadanía informada libre de expresarse, con un puntaje de nueve, rosado en la actuación del Estado cuando hay violencia contra los periodistas y medios, y por los niveles de impunidad, que por cierto, no tienen una atención adecuada, y en control de medios y periodismo, pues ahí andamos mejorcito, no hay controles abusivos de la actividad de prensa, y ahí está la restricción en baja, afortunadamente, el promedio global ya lo ve usted, hay países que están muy mal, la verdad, tenemos otro gráfico muy rápido, para que lo comente, bueno, ahí está el índice, el gráfico de área global, los países estamos compartiendo, ese país, ese rosadito, lo compartimos con Perú, Guatemala, Bolivia, El Salvador, siguiendo al mismo, al siguiente gráfico, por favor, tenemos, bueno, ahí están agrupados los países, vemos cómo ha ido evolucionando, Honduras, estuvo en algún momento, en restricción, verdad, en el caso del 2022, estuvimos en el 2021, vea usted, con baja restricción, en el 2020, estuvimos con restricción, es decir, nos movimos positivamente al 2021, bajamos nuevamente, en el 2022, y desde el 2023, y 2024, ya estamos, en el rosado, y finalmente, el último gráfico, bueno, quienes suben, quienes bajan, pues ya le hemos mencionado, Honduras ha estado, subió, del 2020, 2021, y luego, ha estado bajando, subió levemente, en el 2023, y volvió a bajar, comentarios, sobre este tema, Rodolfo, tú eres especialista, en esta temática, bueno, ¿preocupa? Sí, siempre preocupa, es decir, a mí, cada vez que me invitan, a algún foro, a algún evento universitario, algo, donde se va a tratar, el tema, libertad de expresión, siempre les digo, que, este no es un tema, muy popular, es decir, si yo publico algo, en Twitter ahorita, sobre el tema, libertad de expresión, probablemente, tengo unas dos, tres vistas, y ahí termina, si publico algo, de la Liga Nacional, probablemente, va a tener 10 mil, entonces, no es un tema popular, y creo que las sociedades, no comprenden, la verdadera dimensión, la verdadera relevancia, de la libertad de expresión, hasta que la pierden, y ahí, ese momento, es muy tarde, evidentemente, en el caso de Honduras, han habido altibajos, a través de la historia, creo que, que, el tema, que más incide, en todos estos, indicadores, es evidentemente, el tema de impunidad, mientras yo estuve en la CIP, mis, mis informes anuales, siempre redundaban, en lo mismo, la falta de protección, la falta de efectividad, del Estado, de proteger a los periodistas, comunicadores, medios de comunicación, etcétera, y hay muchísima debilidad ahí, recuerdo que allá, por el año 2012, más o menos, el presidente, de ese entonces, Porfirio Lobo, andaba con, con una idea, de aplicar, algunas reformas, a la ley de telecomunicaciones, que aquí se vino a conocer, como ley, en Gordaza, pero en medio de todo eso, se iban los asesinatos, de periodistas, de hecho, él presidió, durante el periodo, más violento, contra la prensa, en Honduras, y esos índices, iban creciendo, con una impunidad, superior al 95%, que se mantiene, a la fecha, y a raíz, de ese tema, de la ley, de la reforma, de la ley, de telecomunicaciones, la CIP organizó, un evento, aquí en Honduras, y a esto me refería, cuando hablaba, de dar soluciones, de ese evento, que realizó la CIP, vino la idea, o propusimos, que se creara, precisamente, el mecanismo, de protección, para periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, y otros grupos vulnerables, habiendo invitado, a algunas conferencias, a quienes, en aquel momento, encabezaban, el mecanismo, de protección, de Colombia, recuerdo, que era un abogado, vía Mizar, el encargado, vino acá, dio su conferencia, y a raíz de eso, se concretó, se materializó, ese mecanismo, de protección, que lastimosamente, desde su creación, nunca ha tenido, los recursos financieros, y demás, necesarios, para desarrollar, una labor efectiva, al día de hoy, ese mecanismo, sigue siendo, muy débil, y es parte, de lo que incide, en estos indicadores, negativos, en materia, de libertad de expresión, ahora, hay que tener cuidado, porque, digamos, este índice, hecha por TPEC, que se construye, a través de diferentes encuestas, y todo, y de estudios, está conformado, no sólo, por una visión, limitada, al poder ejecutivo, similar, a otros indicadores, este también, toma en cuenta, cuál es, digamos, el impacto, la relevancia, la influencia, que tienen, los otros poderes, del Estado, y ahí, habría que, tal vez, pormenorizar, un poco, en esas cifras, para ver, cuál es, digamos, el impacto, del poder ejecutivo, que creo que es el menor, en relación, al entorno ejecutivo, y legislativo, donde, los indicadores, son, más negativos, entonces, de nuevo, ahí hay mucho, por hacer, en materia de libertad de expresión, evidentemente, las elecciones, de Estados Unidos, volviendo al tema, revelan muchísimo, de este tema, de los medios de comunicación, y particularmente, el impacto, que están teniendo, las redes sociales, en estos procesos, de difusión, de ideas, y de información, evidentemente, la prensa tradicional, como tal, está ahorita, en una situación, sumamente complicada, en los Estados Unidos, han ido, desapareciendo, una cantidad enorme, de medios de comunicación, particularmente, periódicos, diarios, escritos, producto, de esta influencia, que están teniendo, que están teniendo, las redes sociales, en la vida, de todos los ciudadanos, del mundo, entonces, en el caso de Honduras, creo que es muy relevante, siempre, mantenerse alerta, en estos temas, de libertad de expresión, existen todavía, andan flotando, ahí en el ambiente, algunas iniciativas, para regular, particularmente, el funcionamiento, de redes sociales, de plataformas, de internet, que son sumamente, peligrosas, si no son, estructuradas, de una manera, adecuada, recordemos, que también, en el internet, digamos, privan, las mismas libertades, los mismos derechos, y las mismas garantías, que en cualquier, otro medio, de comunicación, entonces, es importante, del lado, de la sociedad, hondureña, siempre mantenerse atento, a estos temas, porque ciertamente, perder, esa libertad, sería grave, para Honduras, ese tema, Miguel, ya finalmente, como último comentario, no solo, está construido, por temas, como eso, de la impunidad, protección de periodistas, sino también, cuál es el comportamiento, del Estado, en cuanto al manejo, de la comunicación, y hay, hay un tema, en particular, que yo, denuncié, todo el tiempo, que estuve en la SIP, y lo sostengo, al día de hoy, que es, el manejo, de la pauta oficial, es decir, aquí en Honduras, existe, una discrecionalidad, absoluta, en el manejo, de la pauta oficial, y si se mantiene así, entonces, se va a mantener, esa situación, donde, a los medios, que siguen, la línea oficial, los premien, y a los que no, los castigan, eso es peligrosísimo, particularmente, para democracias, que no están tan maduras, como la nuestra, y particularmente, será interesante, ver qué comportamiento, tiene el Estado, en cuanto a eso, en el año 2025. Claro, y es importante mencionarlo, porque se convierte, en una forma, de presión directa, e indirecta, para el control, de la forma, en que se expresan, los medios de comunicación, el relator, por la libertad de expresión, de la organización, de Estados, perdón, de la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, se ha pronunciado, reiteradamente, sobre, disposiciones, como eliminar, las penas, contra, delitos, contra el honor, convertirlos en, en procesos civiles, se ha pronunciado, sobre la, el control, de la publicidad oficial, y ahora, vemos una nueva amenaza, y creo que, debemos decirlo, y es el abuso, de la, de las cadenas, de televisión, y radio, es decir, que están, perfectamente, delimitadas, por la ley, de Conatel, por las normas, que se refieren, al uso, de esta, medida, que es importante, para que el, gobierno, el estado, comunique, a sus ciudadanos, las medidas, que está adoptando, en situaciones de emergencia, situaciones de interés general, pero que no se pueden utilizar, nunca, para lesionar, el nombre, y honor de personas, que gozan, en este caso, de, eh, derecho, a la presunción, en asencia, o el estado de inocencia, que es, lo que se ha hecho, con cadenas, donde se mencionan, nombres de personas, que, eh, pueden estar, siendo procesadas, pero que todavía, no han sido vencidas, en juicio, o peor, utilizarlo, para generar ventaja, en favor de uno, u otra parte, para eso están, los comunicados, para eso están, las conferencias de prensa, para eso está la prensa, precisamente, que informa sobre los hechos, y, a utilizar un medio de comunicación, como lo hizo, por ejemplo, el fiscal general, para citar un caso, en particular, y mostrar pruebas, en contra de un ciudadano, independientemente, de los hechos, independientemente, de lo que se trate, no es, ni más, ni menos, que rebajar, las cadenas, de, de, de radio y televisión, a la nota roja, más, burda, vulgar, y común, de un medio, de baja moda. No, y el problema, Miguel, es que si, si, por ejemplo, se persiste, en ese uso, abusivo, de las cadenas, de radio y televisión, el efecto, que va a tener, es que la gente, sencillamente, no las va a escuchar, porque van a, asumir inmediatamente, que se trata, de otro abuso, de, de, de otra situación, que no amerita una cadena, porque las cadenas, son perfectamente legítimas, válidas, cuando son situaciones de emergencia, por ejemplo, durante ETA y OTA, durante el huracán Niche, eran más que justificadas, las cadenas nacionales, para tratar esos temas, incluso, durante la pandemia, pero cuando se utilizan, de esa manera abusiva, en realidad, eh, el daño, que le hacen al mecanismo, eh, es contraproducente, entonces, creo que, eh, debe reflexionar mucho el Estado, eh, sobre ese uso, que hacen de las cadenas de radio y televisión, para que, eh, no produzca un efecto contrario, al que andan buscando. Sí, yo creo que es importante, darnos cuenta, que cuando nosotros, hacemos estos señalamientos, ¿cuál es la solución? Pues, atenerse a lo que la ley indica, ¿cuál es la solución, con respecto a los otros indicadores? Bueno, identificar que hay prácticas, que son poco transparentes, que no generan una buena rendición de cuentas, eh, eh, adecuarse a la normativa de contratación del Estado, el abuso de la contratación directa, el abuso de la situación de emergencia para las compras, el no aplicar la ley cuando se viole el derecho a la propiedad, el, eh, desregular acciones que, eh, deben estar reguladas, o el utilizar los procesos judiciales para torcer una situación que, eh, debería de proveer seguridad jurídica a propios y extraños, no se puede hacer desde el Estado, porque al final puede dar una satisfacción inmediata, puede generar, eh, una sonrisa y una sensación de victoria efímera, pero a la larga puede atraer consecuencias para el Estado, demandas contra el Estado, deducción de responsabilidad en tribunales internacionales, más, eh, más el, más el detalle no poco grave, de que la voz se corre, ¿cuál es la voz que se corre? que el Estado de Honduras no es un lugar apropiado para invertir, no es un lugar apropiado para desarrollar negocios, no es un lugar apropiado porque su baja competitividad y su poca seguridad jurídica no ofrecen ninguna garantía para inversionistas nacionales, mucho menos para extranjeros. Y Miguel, para hacer un paralelo con, con eso, eh, y no hablar solo de Honduras, tenemos el caso de China, eh, precisamente toda este, esta corriente económica del near shoring, del traslado de empresas americanas a nuestro continente, es producto en gran parte de la desconfianza que generó el gobierno de la República Popular de China, eh, inicialmente durante la, durante la pandemia, y con algunas acciones que han tomado posteriormente, que generaron no solo incertidumbre, sino que la desconfianza de los inversionistas. Y esos dos ingredientes son los peores energías, enemigos de la inversión. Cuando hay inversionistas que no confían en un país, que no confían que las reglas van a ser claras y parejas para todo el mundo, y donde hay incertidumbre, eh, pues la inversión no llega a esos países. Tenemos el ejemplo de una de las economías más grandes del mundo, como es China, que han perdido muchísima inversión extranjera, precisamente el producto de esa incertidumbre y de esa desconfianza que ellos mismos generaron. Bueno, Rodolfo, ha sido como lo prometiste, como lo anunciamos, un intercambio interesante de opiniones, se ha ido volando el tiempo, incluso, eh, obviamos una de las pausas, porque en el primer segmento, eh, alegremente estuvimos hablando del, 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 de la noticia del momento, que está por confirmarse, no vamos a caer en la irresponsabilidad de darla, por cierto, pero medios importantes a nivel internacional, como el New York Times, o el país, por citar dos, el país en España y el New York Times en los Estados Unidos, eh, están a la espera de la confirmación de esa noticia, hay incluso, algunos políticos, eh, norteamericanos y hondureños, y de otros países que se han apresurado, a, eh, felicitar al senador Marco Ruido, vamos, ojalá y no se le ahume el ayote, como decimos nosotros acá, ¿verdad? eh, y, eh, finalmente, eh, termine dándose, eh, no solo la nominación, sino la confirmación por el Senado. ¿Quieres enviar algún mensaje final? ¿En menos de un minuto para la gente que nos está viendo y escuchando? Bueno, eh, agradecer la invitación, Miguel, en realidad ha sido un placer, eh, tener este intercambio, obviamente hay muchos temas más de los que pudiéramos seguir conversando, será en otra oportunidad, pero por ahora, solo pedirle a los televidentes que mantengan la esperanza en Honduras, yo en lo particular, creo en la fortaleza del pueblo hondureño, creo en la resiliencia del pueblo hondureño, creo que Honduras, a pesar de todos los retos que enfrenta, es un país que sigue creciendo, San Pedro Azul es un buen ejemplo de eso, tenemos una ciudad pujante, se esperan inversiones de más de dos mil millones de dólares para los próximos dos, tres años, eh, uno viene acá y en realidad ve, eh, una ciudad dinámica, con una cantidad enorme de inversión en infraestructura pública y privada, eh, y eso es importante, mantener siempre esa esperanza en un país mejor. Obviamente el próximo año será muy entretenido en la parte política, pero no debemos de perder de vista nunca en nuestro futuro, no es el futuro de nuestro pueblo, en realidad depende de nuestro esfuerzo diario, de nuestro compromiso con el país, y sobre todo, de hacer todo dentro del marco de la ética, eso es muy importante, nunca perderlo de vista. Así que de nuevo agradecerte y siempre quedamos aquí a la orden en la República de San Pedro Azul. Quedamos pendiente, Rodolfo, eh, para hablar precisamente de esas nuevas modalidades de hacer negocios y comercios que ya empiezan a tener no solo un impacto positivo en las naciones vecinas, pero que también nos afectan, como por ejemplo cuando empresas buscando mejoras competitivas son incluso capaces de trasladarse a otras zonas del planeta, afectando nuestra actividad maquiladora o afectando la generación de puestos de trabajo. Gracias Rodolfo, saludos hasta la República Libre de San Pedro Azul. Gracias por tu compañía, por tu atención a este programa y por los conocimientos que has compartido. Saludos hasta San Pedro. Gracias, saludos. Y a ustedes que han estado atentos a la señal de ICN, Una Nueva Conciencia y a Cuestión de Enfoques, les recuerdo que pueden ver el programa a las 8 de la mañana, pueden verlo en las redes sociales, pueden verlo en YouTube, en cualquier momento, cuando usted esté con el tiempo apropiado, pues disfrute de las opiniones de Cuestión de Enfoques. Soy Miguel, Miguel Calis Martínez, le deseo buen día y siga con nosotros.